MOTERA Tenemos buen clima, tenemos muchísima tradición motera. A 15 minutos de Barcelona puedes escaparte en moto y parece que estás prácticamente en otro país. Tenemos muchos talleres y talleres top. Puedo empezar soldando un chasis y acabar dibujando cosas. Cada proyecto es completamente diferente. Lo que hago es, por así decirlo, esculpir sobre la moto. Hago una base poliuretano y la tallo y después con arcilla blanca hago el modelaje del depósito y cualquier otra forma que haya que hacer. Pertenezco a una generación que estamos en un punto medio que no sabemos si vamos, si venimos. No somos de la generación que vivieron en los 80 de manera desenfrenada ni crecimos con la tecnología de ahora. No tengo influencias. Cojo lo que quiero de cualquier estilo. Mezclo. No soy un purista haciendo motos clásicas ni hago motos excesivamente radicales. La moto es algo tan personal que para cada persona puede significar algo completamente diferente. Cada uno tiene su concepto y yo lo respeto. Crecí rodeado de motos. Mis hermanos tenían bultacos, tenían osas, mis primos tenían montesas. Era una época en la que ibas en moto sin casco. Podíamos ir en moto, en bicicleta por la calle sin miedo. Y desde entonces crecí con olor a gasolina. Siempre había tenido la ambición de dedicarme a algo más creativo. Y era algo que yo estaba incubando. Adoc como tal nació de mí y yo soy, digamos, el hombre orquesta. Incluso vendí un coche clásico que tenía y me lancé a la piscina. En junio del 2010 fui a casa de mi hermano a recoger la primera moto. Y me la llevé en una tracoa mano armada. Aunque bueno, mi hermano dice que él es socio fundador porque como me dio la primera moto. Entonces yo calculo que el 2011 fue, digamos, el año del lanzamiento. Claro, o del asentamiento espiritual mío, llámalo X. Probablemente sí, sea una moda. Customizar motos sin ponerle etiquetas se ha hecho toda la vida. En los tiempos de posguerra, con los remanentes de las motos que tenían, pues se construían su propia versión. Pero claro, en aquel momento no lo encasillabas con ningún movimiento cultural, ni rock and roll, ni era una cafe racer, no, no. Que me gusten, podría decir que me gustan todas. Cuando ya conoces el modelo, ya es familia, ya. Entonces, ya te digo, Ducati, BMW, Yamaha. ¿Con qué motos no trabajaría nunca? No lo sé. Nunca puedes decir eso, pero... Me imagino que todos sabemos qué marcas son, ¿no? Creo que todo es mejorable. Todo es mejorable. Es obvio que hay marcas de prestigio que siempre lo serán y siempre tendrán un modelo 2 en su gama que se convertirán en un clásico moderno. Me cuesta creer que en algo no se pueda mejorar. Pero motos que me enamoran de serie como son, la Suzuki Katana, la Ducati GT1000, Sport Classic, este tipo de motos, yo no tocaría mucho más. No soy un mecánico, no soy un diseñador, no soy un artista. Tampoco soy un hombre orquesta, ¿sabes? Como me gusta decir en broma, ¿sabes? Porque toco todos estos instrumentos. No sabría definirme. No creo que haga falta tampoco. Yo siempre digo que mi taller es un work in progress, continuo. Y siempre procuro ir a más. Irte a dormir dándole vueltas a un proyecto, estar haciendo una cosa y seguir pensando en ese proyecto. A veces lo pienso y a veces no lo pienso. Es inconsciencia pura, es devoción, es inquietud. El ¡Ahhh!